En este short de Sonar 10 te vamos a contar la historia del SARS-Co-Celo de Bulgaria, el club fundado en 2015 por Stolmarinov, quien era dueño del CSK de Sofía. En el 2019 ascendió rápidamente a la Primera Liga de Bulgaria y en el 2021-2022 se encontró peleando el descenso, la última fecha de local, contra el Lokomotiv Sofía. El partido estaba 1-1 y estaba obligado a ganar. El árbitro cobró un penal a su favor y el encargado de patear era el defensor Martín Kandewski, pero el que tomó la pelota fue el cambiano Yusuf Ayafa, que hizo inferiores en el Miran. En ese momento Manolov se metió a la cancha a empujar a Yafa y a exigir que Kandansky ejecutara el penal. Elegido por el presidente terminó malogrando el penal y el SARS-Co-Celo descendió a la segunda división. Pero esto no terminó ahí. Tras el partido y el descenso consumado, Manolov anunció que el equipo se disolvía. Invertir dinero en el fútbol búlgaro es la forma más fácil de perderlo, anunció el presidente.